En la ciudad de Tena iniciaron la mañana de este lunes 6 de marzo las capacitaciones del curso internacional de astronomía y astrofísica dirigido a docentes y con la participación de varios estudiantes de la unidad educativa Padre Martín Fernández Esto tras un convenio del Ministerio de Educación con la Escuela Politécnica Nacional con el objetivo de incentivar a los jóvenes el interés a la ciencia y motivarlos a conocer más del universo En nuestra zona la mayoría de estudiantes no pueden trasladarse a la capital para estar en un observatorio y poder ver este tipo de herramientas que nos permiten observar el planeta y el sistema solar en general entonces esto si es muy importante y más con los instrumentos que ellos hoy están brindándonos aquí Bueno, si es importante porque hay cosas que nosotros no sabemos como la existencia del sol, que tiempo de límite tiene de vida si estamos preparados para si un día deja de existir o podemos encargarnos de hacer esa misma energía aquí en la Tierra Las capacitaciones se realizarán hasta el viernes 10 y se las aplican de manera teórica y práctica recordando que la astronomía puede ser empleada en varias materias En épocas anteriores culturas como la maya, inca, entre otras, basaban su agricultura y calendario en la ubicación de astros Actualmente estudiar el cielo permite conocer otra perspectiva de la realidad A lo largo de la semana vamos a dar cuatro conferencias de evolución estelar, historia del universo, cosmología y sistema solar y aparte de esas cuatro conferencias vamos a dar una serie de talleres que son prácticos donde se va a intentar hacer experimentos con materiales que podemos encontrar por casa para observar tanto el cielo nocturno como el sol La idea es que los profesores puedan coger estas mismas técnicas y hacerlas luego en el colegio con los chicos y de esta manera que los chicos vean, no solo vean una parte teórica sino que puedan hacer algo con sus propias manos y de esta manera sí que van a poder interiorizar los conocimientos y el interés por la ciencia El Ministerio de Educación entregará a varias unidades educativas de la provincia de Napo 13 telescopios cuya capacidad de visualización permite observar planetas y estrellas hasta la distancia de Júpiter Este taller permitirá que apliquen los conocimientos adquiridos en los nuevos instrumentos Estrellas, constelaciones, planetas y otros cuerpos celestes se encuentran en el cielo y forman parte de nuestro universo Los estudiantes podrán conocer más de este fascinante mundo gracias a esta inversión en la educación pública Aliteve la Televisión Pública de Napo